Una, una y para atrás, para atrás, una y para atrás Dice el baterista que está haciendo líneas, haciendo líneas De este lado, de ahí, Tony, Tony, ¿de qué lado no? Porque esta es la pascadora, güey ¿Quién dijo líneas? ¿De qué lado no? ¿De qué lado no? A ver, del lado de los buenos, por acá, para el lado derecho ¡Mami! ¡De lado derecho, Mami! ¡Esa de rojo! A ver, a ver, acompañado así, ¿no? ¡Gracias!